Bienvenidos una vez más a este su canal, muchas gracias por estar aquí y bueno, como ya vieron el título de este video, estamos de sorteo. Estoy súper contenta, súper emocionada porque esto es una forma de agradecerles a cada una de ustedes por estar aquí, por estarme siempre apoyándome a las nuevas suscriptoras. Igualmente les doy la bienvenida, aunque tengan poco tiempo de haber encontrado mi canal. Bueno, ya serán parte de este gran sorteo. Este sorteo es en colaborativo con una compañera hermosa que la quiero mucho. Ella es Carla Alvarado, pero pues aquí entre amigas me gusta llamarla Carlita. Tú sabes que te quiero mucho, amiga. Muchas gracias por ese cariño también. Es correspondido. Y bueno, a las que ya la conocen, bueno, les será fácil ir a su canal y encontrar también el video de este gran sorteo. Si no la conocen aún, bueno, no se preocupen, les voy a dejar el enlace a su canal aquí debajo de este videíto, así es que van a poder ir directamente a poder participar también ahí. Ahorita les voy a estar mostrando lo que son los premios, lo que yo voy a estar regalando y también tendrán oportunidad de ganar en su canal. Este, como les digo, es en colaboración. Este sorteo será por un mes, estará vigente por un mes. Recuerden también que aquí en YouTube es muy importante que tengan abierto o tengan público sus suscripciones porque de esa manera cuando sacamos a la ganadora es mucho más fácil poder mostrar a las demás que si cumplieron con las reglas. Aquí están viendo uno de los premios que voy a estar dando. Este collar a mí me encantó por el detalle de las rosas, además el color de como piedrita, se mira muy bonito, es como tornasol. Ahorita les voy a decir las reglas. Como lo dije, esto es solo para suscriptores. Tienen que estar suscritos, también darle like a este video y también pueden compartirlo y lo pueden compartir. Yo sé que muchas personas no tienen Facebook o otras redes sociales. Lo pueden compartir aquí en Google Plus. Eso está muy bien. Después de que escriban ustedes, participo. Muy importante para nosotros su comentario, que nos digan qué es lo que a ustedes les gustaría ver en nuestro canal, en nuestros canales, así como en el de mi amiga también. ¿Temas les interesan a ustedes y qué les gustaría ver de contenido aquí para que lo podamos compartir? También tienen que ser mayores de 18 años. Si son menores, tiene que ser con el permiso de sus padres. También tienen que mencionar en qué red social nos están compartiendo y si pueden poner el enlace, mucho mejor. Si no, solamente mencionen en qué red lo compartieron y nosotros nos aseguraremos de verificar ese paso. Si se me olvidó alguna regla, no se preocupen. Aquí debajo les dejo una por una. Ahora sí, vamos con lo que es el siguiente premio que estaré dando. Voy a estar regalando lo que es esta base que es muy famosa aquí en YouTube, que es la Wet n Wild, la Photo Focus. Cuando diga quién ganó, que me manden y elijan el tono que quieren probar, para que así yo se las mande este y les quede a ustedes. También les quiero regalar lo que es el Wet n Wild, el polvo compacto. Miren, aquí está. Es el Photo Focus también. Este es mío, pero se los estoy mostrando para que lo vean y puedan elegir ustedes su tono. Este es en el tono Warm Page. Y la verdad, me está encantando bastante. Voy a estar regalando este fijador para el maquillaje, que es el 301A y es también de la línea Photo Focus, para que ustedes lo puedan probar a las personitas que aún no los tienen o las personitas que apenas están empezando a maquillarse. Estos productos son buenos. Aquí lo pueden ver, está selladito este. Un producto que me gustó muchísimo es este de Mega Glow. Es el Highlighting Powder. Es un iluminador en el tono 322B. Es el Crown of My Canopy. Disculpen mi inglés. Pero bueno, este es el producto. Este es otro de los premios. Otro producto que quiero que ustedes me digan cuál es el tono que más les gustaría probar es este, que es el Liquid Cutsuit, que es un labial indeleble de la marca Megalast de Wet n Wild. Y este es en el tono... déjenme ver qué tono es. Es el 925B Kimi Mocha. Y me encantó muchísimo este color. Es de larga duración y pues como todos los labiales indelebles, ustedes saben que se va desgastando. Pero me gustó muchísimo este tono. Y voy a dejar a su elección que ustedes elijan el que más les guste. Otro producto que también voy a estar mandándoles, ya lo encargué. De este no hay problema porque sé que es el mismo tono para todas. Es esta paletita de Ocalan, que es la natural y que está bellísima. Ahorita le voy a hacer un swatch para que ustedes vean. Esta es mía, pero la de ustedes ya viene en camino. Estos son los tonos que tiene la paletita Ocalan y se las voy a estar regalando también. Voy a tratar de hacerles un swatch. Esta es mía y miren qué bonito destello tiene por aquí. Disculpen mis uñas porque realmente las traigo un poquito despintadas. Pero voy a estarles haciendo el swatch para que ustedes vean qué bonitos tonos tiene. Es muy parecida a la de Too Faced en cuestión del diseño. No estoy diciendo los colores porque los colores son similares a los de la Semi Sweet de Too Faced también. Tiene un poquito de las dos. Algunos no pigmentan mucho, pero algunos sí están muy bonitos. Así es que quiero mostrarles otro colorcito por aquí. Y me gustan los tonos. Miren este como rosita dorado. Está bellísimo. Y miren qué bonito. Y ahorita estoy aquí no muy bien colocada para estarles haciendo los swatches de los demás colores. Solamente quería mostrárselos para que los vieran de referencia y pues pudieran ver lo que contiene esta paletita. Y pues esta va con mucho cariño para ustedes. Ya viene en camino. Así es que espero que la disfruten y vamos a hacerle swatch a este. ¡Wow! Está súper, súper pigmentado. Miren. Miren qué hermosa está. Así es que una de estas paletitas se va a ir con ustedes. Y pues va a ser para la ganadora. Y esos son los premios. Así es que mucha suerte para todas. No se preocupen. Aquí les voy a dejar las reglas una vez más. Mucha suerte a todas esas personitas que participen. Muchos besos. Y muchas gracias por todo el apoyo nuevamente. Pasen a visitar al canal de mi amiga. Ya saben, darle like. Compartir. Mencionar en qué red social nos compartieron. Y también ir a suscribirse a su canal de ella. Ir a seguir también los mismos reglas. Y pues aquí les dejamos los detalles. Cuídense mucho. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!